...es Khorovsky, que nos escribió los personajes a medida, de verdad que sí. ¿Ustedes se conocieron fue en un canto bar, en un lugar así? ¿Cómo fue? Sí, más o menos, por el año 94. Un lugar emblemático de flores, y se juntaban muchísima gente, muchísima gente. Éramos un montón de actores que íbamos a parar ahí, a tomar algo, a estar... Sí, ya nos conocemos de ahí, nos conocemos de lejos. Sí, claro, no, no, cruzamos un par de palabras, pero no es que profundizamos. Bueno, y ahora, en la novela, se conocen el primer día, digamos. Sí, en persona. El primer día, sí, el primer día de aire, arranca, te diría, que la novela, mostrando un poco cómo es la vida de cada uno, e inmediatamente qué pasa cuando ellos dos se encuentran. ¿Tu vida cómo es? Mi vida, bueno, mi personaje es un piloto de Fórmula 1, hace siete años que se retiró, y está, la verdad es que tiene una vida como... Cualquiera podría pensar que es feliz, pero el tipo, a partir de una pérdida muy grande que tiene, el esbiudo, se dedicó a vivir la vida, pero como que pasan rápido los días, y que me muera rápido, y... Sí, es feliz, pero tiene todo, tiene su imperio, tiene su novio y todo, pero le falta aquello que ha perdido esa chispa de ganas de vivir, hasta que la conoce a él, y ahí le pasa. ¿Qué pasó? Dijiste que hubiera que tener que entrenar cuando te dijeron que tenías que ser de boxeadora. No, sí, en realidad eso fue como algo súper importante para que mi personaje fuera creíble, más allá de que, no es que ella se la pasa boxeando todo el tiempo, sino sería muy aburrido, ¿no? No es la historia de una chica que boxea y nada más. Mi personaje tiene esa cualidad, ella es boxeadora, ama el boxeo, su sueño es pelear en Las Vegas, y por distintas situaciones que le suceden, termina yendo a trabajar en la empresa de él, pero sigue esta doble vida de alguna forma, sin contárselo a él. Pero, bueno, a mí me gusta componer los personajes desde lo físico también, es algo que desde siempre me sucedió, lo hice en otros personajes, y cuando me enteré que era boxeadora, pensé en Marcela, en La Tigresa, porque es como el emblema del boxeo nacional femenino, y ella y su marido fueron muy generosos conmigo y me enseñaron todo, y dicen que peleé bastante bien. Mirá, no sé que no te van a tener miedo antes. Sí, ya me tienen alguno. ¿Qué es lo que más te gusta de tu personaje? Mirá, lo que más me gusta de mi personaje es su corazón, es muy espontánea, no se come ninguna, lo que dice, lo dice porque lo siente, no le importa quién tiene adelante, es súper honesta, se sabe bruta, pero limpita. Eso es algo que para ella es muy importante. Entonces, está bien, tiene un montón de errores, mete la pata siempre, pero siempre va con la verdad. Y eso en la vida a mí me resulta fundamental en una persona, es una de las cualidades más importantes, la honestidad y la sinceridad, independientemente de tu cultura. Los personajes están comprometidos también, eso es importante. Él tiene su novia, yo tengo mi novio y nuestro propio mundo, y también se hace difícil, no solamente por la diferencia social, sino porque, nada, estamos comprometidos, pero se mueren los dos. El teatro siempre toca así de pobre. ¿Por qué? Porque yo no doy fin a... No, pero elegimos de mil amores hacer eso, y es un poco en homenaje a lo que ya hicimos, de verdad, de verdad estaba bueno seguir adelante con esa línea, ¿para qué vamos a cambiar? ¿El teatro lo dejaste por este proyecto? El teatro lo dejé por este proyecto. Me costó mucho, me costó mucho dejar el teatro, pero la verdad es que yo soy muy respetuoso del laburo, y a mí me gusta saber, me gusta mucho saber, sentir que sé, que si no puedo hacer dos cosas al mismo tiempo, mejor dejo una. ¿Sabés? Y el teatro es un exitazo, bueno, que reestrena hoy mismo, hoy miércoles a la noche, este, reestrena con Fede Olivera, así que la verdad que estoy, estoy muy contento, y además me parece que con eso me gano el derecho de subir a las tablas el día que yo quiero. Aparte Pepe Sariano es un gran actor, pero Pepe, yo soy un bombón. Cambio. Y yo soy como un sol y en realidad quiero que...